A Lionel Troncoso, de 60 años de edad, le costará olvidar el susto que se llevó la madrugada este lunes, en el sector de Tabencura, aledaño a la ruta que une San Antonio con Cartagena, cuando a eso de las 3 de la madrugada una luz de piedras y barro arrastró su vivienda destruyéndola por completo. El hombre se salvó por milagro, ya que estuvo a punto de quedar aplastado por el lodo que avanzó con violencia, desde la ladera oeste del Cerro Sentinela. Era barro, piedra y cayó todo atrás de mi casa y todo lo que he racionado con barro, piedra, grandes rocas, me botó a la casa y salí con capas todo para abajo y arrastrándose al barro, intentando parar para catar a mi perrita, que me había quedado a tapar, y ahí no puedo venir cuenta en la mañana, todo el daño que hizo, perdí todo, un sacrificio casi de todas las vidas. Durante la mañana de este lunes, las dirigentes de la Junta de Vecinos de Pelancura fueron las primeras en asistir al atribulado trabajador que en medio del lodo trataba de rescatar lo poco que le dejó el alud. Es una persona que vive sola y realmente quedaron atrapados, no tenía cómo salir, fue a las 3 y media de la mañana, no podíamos hacer nada y le llevó su casa completa, es una pérdida total. Un alud que fue provocado por el terreno que cedió producto de las lluvias y donde un viejo tronco evitó que la vivienda siguiera desplazándose por la ladera rumbo a las casas vecinas causando un daño mayor todavía.